¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Brawl Stars Y hoy se viene el día en que vamos a probar a Carl, mi nuevo brawler Y pues como pueden ver no lo he probado para nada, no he jugado con él, ni un solo combate Así que bueno, pues vamos a estrenarlo por aquí, vamos a ver si es un buen brawler Venga, pues vamos a darle en atrapajemas, voy a probarlo en distintos modos de juego Y pues vamos a ver el primero, atrapajemas, venga Yo sé que Carl va a por aquí a sorprendernos, ¿no? Y pues se viene, a ver, aquí seguramente nos haya emparejado con personas que también tienen sus brawlers a nivel 0 Y pues el poderoso Carl tiene buen rango, sinceramente, bueno, bueno, bueno Aunque su boomerang no es tan veloz como uno quisiera, ¿eh? O sea, es un poquito loser No, no es cierto, pobrecito Carl, todos lo queremos, ¿verdad? Bueno, lo bueno de Carl es que como pueden ver, su boomerang pega dos o tres veces Uy, me acabo de, me acabo de regar Acabo de soltar mi ulti sin querer, gente Pero bueno, el caso es que sobrevivimos Y pues, en serio, lo tiré sin querer, ¿eh? Así que bueno, por aquí pegamos con esto Madre mía, ¿cómo revienta Carl? Ahí está, bueno, le pegamos Y pues, tenemos aquí una Pam un poquito molesta, ¿eh? Una Pam un poquito molestosa ¿Ya la vieron? Ahí está, bueno, qué reventada le estoy dando ¡Carl está intratable! ¡Carl es el mejor del mundo! Carlitos para los amigos Bueno, pues, Carlitos Ahí también tenemos otro Carlitos ¿En serio? ¿En serio esta gente es un poquito mala, no? Bueno, me encanta que sean malos Ahí está, perfecto Nos acabamos de cargar aquí a todos Y pues, ya tenemos aquí la cuenta transmortal Pues, ¿qué más quieren que les diga? Destrozamos por aquí, ¿eh? Ahí está, destrozamos bastante De hecho, nos vamos porque no somos tontos No somos listos Ahí está Bueno, bueno, bueno ¡Qué reventadota! De hecho, me voy a poner a girar de alegría ¡Wiii! ¿Ya vieron? Pues, muy bien A ver, ¿contra quiénes nos estamos enfrentando? ¿Y por qué eran tan malos? Bueno, pues, todos somos de fuerza uno Como pueden ver Pero ellos tenían más trofeos y todo Y de todas maneras perdieron Y estábamos enfrentándonos A ver Estábamos enfrentándonos a otro Carl Bueno, pues, nuestro Carl fue mejor Nos llevamos, pues, por aquí la ficha estelar Hasta ahorita, pues, déjenme decirles que Me está gustando Es bastante divertido este Brawler Aunque esto de solamente disparar una vez Es un poquito complicado, ¿eh? O sea, hasta que vuelve nuestro Boomerang a nosotros Es cuando podemos volver a disparar Y bueno Eso sería lo peor que tiene este Brawler, ¿no? También su Ulti no me gustó del todo O tal vez sí Bueno, venga Vamos a probarlo ahora en otro mapa Casa Estelar Con Carl Venga Casa Estelar con Carl Pues, espero que sea un mapa Más o menos Accesible, ¿eh? No, este mapa no me gusta Este mapa no me gusta porque Porque no me gusta y ya Así que, bueno Pues, vamos a ver Qué podemos hacer por aquí Pues, pegamos un montón Ahí está Con nuestro Boomerang Nuestro asombroso Boomerang Bueno, miren nada más Ahí está Nos acaban de reventar Lo malo es que Piper Tiene un rango todavía Aún más alto Y bueno, pues Uf Yo quisiera tener una Piper De hecho, ¿eh? Me encantaría tener una Piper Ahí está Ah, bueno El Boomerang Atraviesa Pero para este lado Como pueden ver Aquí está esta Sonsa Me encanta Qué bueno Vino a morir prácticamente A ver Bueno, nos ponemos por aquí Las botas Con nuestro poderoso Carl Carlitos para los amigos Ya lo había dicho, ¿verdad? Bueno, pues Vamos por acá Vamos por esta zona Uy, eso no me gusta nada, ¿eh? Eso es de muy mal ver Ahí está un rico Chet Bastante feliz Bien, perfecto Bueno, creo que sí Nos está emparejando Contra gente Que apenitas tiene su Brawler A nivel cero Y pues por eso Nos va tan bien, ¿eh? Nos va tan bien Como estamos haciendo Aquí las partidas A ver, ahí está Le pego Le pegué Ya vieron Qué pegada le vi Y bueno, por aquí Tenemos todavía esta Sonsa ¿Verdad? Aquí está todavía Bueno, bueno, bueno Pues ahí se va a ir A su casa Ya vieron ese Carl Ese Carl Cómo destroza Bueno, 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 bueno Me voy a ir Uy, ya volvió Ya volvió Ya volvió Esta Sonsa Bueno, a ver No le puedo pegar Es que ella Tiene más rango que yo Y aún así Somos unos Kraken A ver, ahí está Le pego Uf Estamos más que nada huyendo Pero este mapa No me gusta nada Y tampoco quiero perder, ¿eh? Así que Pues por eso estoy jugando Pues tan así Tan a la defensiva Tan a la la y se va A ver, bueno Ahí te va Mira, aquí te pegamos Con todo esto Ahí está Bueno, bueno, bueno Cómo destroza Nuestro Carlitos Nuestro Carlitos Es un Kraken De los mejores Y pues también Esta persona Pues era bastante mala Déjenme decírselos Bueno, bastante mala Y casi casi pierdo Pero Pues estuvo muy bien Este combate Se lo llevó Sin duda Esta Penny Porque puso la torreta Y ya está La torreta estuvo Matando y matando Y dando ahí por saco ¿No? Así que bueno Inclusive este Oliver Tenía más potencia Que nosotros, ¿eh? Y aún así No pudo con nadie Bueno, Oliver Nos decepcionas Nos decepcionas bastante Y ahí está Nos llevamos unos cuantos trofeos Más con Carl Y no hemos perdido Ni una vez con Carl Así que bueno Vamos a tratar De que esto se mantenga Venga Vamos a probarlo En otro modo de juego A ver Ahora ¿Qué otro modo de juego hay? Tenemos Asedio también Asedio creo que no Se nos va a dar muy bien Que digamos ¿Pelea robótica se puede? Pues claro que se puede Makoto Venga Vamos a gastar un ticket Un ticketcito por aquí Pelea robótica Con Carl Nivel 1 Pfff Pobres de los compañeros Que me toquen Bueno A lo mejor también Son nivel 1 Porque aquí suelen Emparejar así a la gente Y bueno Pues Carl Eh Carl No me lo esperaba A ver Oleada número 1 A ver Se viene Carl Eres un Kraken Uf Pues no No, 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 no No, no No te mueras Se nos va a morir Carl A ver Ahí está Le pegamos Pues es un poquito Triste Carl No es bueno Contra estos bichos No, no, no Me tienen que ayudar Mucho mis compañeros Ahí está Como me ayudan Como me tanquea Me encanta Es un crack Este Frank Bueno Mientras nos tanquea Este Frank Somos felices Bueno Nos acaba de destrozar La cara de este sonso Es que no mata No pega nada No pega nada Este Carl Y eso que No les diré Que su boomerang Es muy malo Pero Casi No me lo puedo creer Este bicho ¿De dónde salió? Ahí está A ver Ahí está Le pegamos Este sonso Nuestro boomerang Seguro cuando Creo que cuando Tiene el Star Power El boomerang Regresa más rápido ¿No? Eso es lo que Habíamos leído ayer Y pues por aquí Estamos defendiendo Estamos intentando Defender Pero Uf Se nos viene un robot Gigante Bueno Y yo sin boomerang Es que mi boomerang Tarda un montón en venir Tengo que ir yo Hacia él Para que esto sea más rápido Así que bueno De hecho vamos Hacia el robot Y me voy a ir Girando Así Mira Bueno Lo malo No me lo puedo creer Aquí hay un problema Muy grave con Carl O sea Si estoy girando Debería de ser Inmune a todo daño ¿No? Si Me acuerdo Porque tú lo dices ¿No? Estaría bien Que fuera inmune al daño Yo pensé que así era Pero pues me destrozó Este bicho A ver bicho 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 A ver Te reventamos Bueno Tenemos la Tenemos la Bueno Le hacemos un poquito de daño De ida y de vuelta De ida y de vuelta Ahí está Ahí está Pues Si contamos La ida y la vuelta Del boomerang Les diré que no está nada mal ¿Eh? ¿Pero qué pasa aquí Doctor García? Nuestro No, 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 no Bichos, bichos, bichos Váyanse, váyanse Bichos, bichos No me lo puedo creer Bueno Pues No es un muy buen defensor Que digamos Carl No defiende muy bien Aquí en pelea robótica Pero bueno Por lo menos Hicimos el intento Nos llevamos pues La ficha estelar Así que ni tan mal Y trece fichas Así que Me siento triste Sí Me siento bastante triste Por haber desperdiciado Ese ticket Pero Bueno Vamos a probar Otro modo de juego Aquí con Carl Asedio Y ya para finalizar Este video Bueno Hasta ahorita Hemos visto que El peor modo de juego Para Carl Sería pelea robótica ¿No? Así que Vamos a ver si en Asedio Podemos hacer una victoria O también perdemos Bueno En este caso Aquí tenemos otro De estos Carl Un Edward Se llamaba Bueno 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 Aquí tenemos Un Dinamite Que va soltando Sus dinamitas Pues porque sí Porque le sobran ¿Ya vieron? Bueno Alcanzó a huir Con todo Este Carl Bueno Pues nosotros Ahí vamos soltando Nuestro Boomerang Ahí está Lo suelto Pero no le pego a nadie Porque soy así de listo Bueno Es que ¿Qué le pasa aquí En la cara a este Carl? A ver Ahí está Se la parto Se la parto ¿Ya vieron? ¿Qué partidota de cara Le acabo de hacer? Bueno Perfecto Perfecto Nosotros tenemos aquí Nuestros Nuestros Tiquetsitos No Nuestros tornillitos Eso Y por aquí Destrozamos ¿Ya vieron? Bueno Me encanta No, no, no No, 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 no Ahí está Ahí está A ver Ellos acaban de formar Un robot Y nosotros Nada Ah, no Fuimos nosotros Bueno Pues genial, eh Así que venga Vamos a tratar de De destrozarles la cara Tengo miedo, eh Tengo bastante miedo Aquí con Carl Y en este modo de juego Me suele ir bastante bien No sé por qué Tengo miedo Bueno Tenemos miedo Porque llevamos aquí Un brawler Que la verdad No pinta para nada, eh A ver Tenemos una Pam Cierto, cierto Tenemos una Pam A ver No quería utilizar mi ulti No puedo cancelar la ulti Cuando ya la tengo seleccionada De este brawler, eh Como no apunta Hacia ningún lado No la puedo cancelar Bueno Esto es un poquito triste A ver Vamos a agarrar esto Ahí está La agarramos Perfecto Y también Tarda mucho Tarda mucho En regresar a su boomerang Eso es muy triste A ver, gente No me lo puedo creer Es que ¿Por qué me toca Enfrentarme a Penis? Penis es lo que Más me molesta Por aquí A ver Me llevo la tuerquita Me la llevo Me la llevé Ahí está Empate Me llevo otra tuerquita Ahí está Me la llevé Por favor Por favor Por favor Dime que Que podemos ganar esto Ahí está la tuerquita Llévensela Llévensela Compañeros Simplemente Eso es lo que queremos Eso es lo que queremos La tuerquita La tuerquita A ver Tenemos que Reagruparnos Este modo de juego Es un poquito pesado Bueno, bastante pesado De hecho A ver Me llevo la tuerquita Me la llevé Perfecto Bueno, bueno, bueno Me voy a llevar otra De hecho Aquí Miren nada más Ahí está Y de hecho Carl tiene buena vida O sea No me voy a quejar En cuanto a sus stats Porque tiene buena vida Y pues estamos aquí Reventando Me encanta Otra, otra, otra más Me la llevo Me la llevo Uf Esta Penny No sabe ni qué hacer Esta Penny No sabe No sabe nada de la vida Bueno, y me llevo otra Me la llevo Bueno, qué punto Acabo de pillar Es el mejor punto Para aquí Para destrozarles la cara Bueno, a ver Ahí está Perfecto Hasta parece que sé El mapa Que me sé Dónde salen las tuerquitas No, no, no No me hagas esto Bien, pam, pam Eres la mejor del mundo Eres la mejor O sea, te lo digo Claramente Desde aquí Eres una Kraken Y bueno, tenemos ahora Un robot Nivel 21 Ya, con esto ya ganamos Gente, ya GG Wellplay Todo el mundo lo sabe Yo lo sé Tú lo sabes Y voy a ir girando Venga, voy a ir girando Hacia la caja No me lo puedo creer Fui girando Hacia mi muerte Pero qué asco Justamente se le ocurre A ella soltar su ulti Cuando yo voy Derechito a la caja Pero qué suerte tiene Esa Penny Bueno Qué suerte tiene En serio, se los juro Dije Voy a soltar mi ulti Voy a ir derechito A la caja Girando Y justamente se le ocurre Soltar su ulti Salta Deja sus bombas Y yo me estampo Contra las bombas Pero es que esto Tiene que ser mala suerte Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Aquí probando a Carl Por primera vez Y pues todos éramos De fuerza 1 Nivel 1 A excepción de esa Penny Ella tenía fuerza 4 Y de todas maneras Se la partimos Le partimos la cara Bueno, pues ahí está Y nos llevamos pues Una victoria bastante sobrada Me encantó, eh Qué victoria En asedio No sabían hacer nada Estos oponentes Bueno, pues ahí está Nos llevamos pues 57 fichas Así que estoy muy feliz Y bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad se los agradezco Un montón Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!